El deceso fue confirmado por recién electo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Edithrudis Beltrán. Con profunda pena recibimos la noticia de la partida de la maestra Ideliza Bounelli de Calventi, profesora meritísima de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y fundadora del Sibima y de la Escuela de Biología de nuestra UASD. Que su legado sirva de inspiración para toda la familia UASDiana, escribió Beltrán a través de su cuenta de Twitter. El Centro de Investigaciones de Biología Marina, Sibima, es un instituto universitario de investigaciones científicas fundado por la dama en 1962. Hasta el momento se desconoce el motivo del fallecimiento de Bannelli de Calventi. Bounelli fue esposa del doctor Vinicio Calventi Gaviño, con quien procreó dos hijos, Vinicio Calventi Bannelli y Laura Calventi Bannelli. El director de la fiduciaria Banreservas, Andrés Van der Horst, destacó que Bannelli es la madre de la biología marina del país. Que en paz descanse la profesora Ideliza Bannelli de Calventi, la madre de la biología marina en el país. Fundadora de Sibima y la mentora de muchos biólogos y sobre todo de mi madre, quien también es bióloga y su sucesora, manifestó en un tuit Van der Horst. Te invitamos a suscribirte para más noticias.